Hola, ¿qué tal amigos del Capitalino? ¿Cómo están? Yo soy Loa en Galicia y estoy muy contenta porque el día de hoy nos encontramos con Garte. Garte, ¿cómo estás? Es un placer tenerte aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias por recibirme. Ok, mira, vamos a empezar hablando un poquito primero de ti para que la gente te conozca. Eres cantautora mexicana de aquí y pues empezaste en esto de la música desde pequeñita, a los 15 años, pero ¿cómo conociste este talento, esta pasión por la música? ¿Qué fue lo que detonó? ¿Qué dijiste? Yo de aquí soy. Pues ha sido un proceso un poco largo porque han pasado diferentes etapas de mi vida en el inter en lo que yo he descubierto si sí quería ser cantante o no, pero gracias a Dios aquí estamos. Comenzó un poquito antes, cuando yo tenía 9 fue la primera vez que empecé a cantar en un coro y me gustó muchísimo, sin embargo lo tomaba como algo más pues de hobby. Ya a los 15, 17 comencé a grabar algunas cosas, a cantar más profesionalmente y ahí fue donde dije, sí me quiero dedicar a esto. Sin embargo, pues por diferentes cuestiones de vida, dejé un poco la música, un poco por cuestiones médicas, también por otras etapas de vida, lo dejé, pero ya hace como año y medio fue que retomé y ya ahora sí, o sea, siempre había habido en mí este deseo de hacerlo profesionalmente, de poder compartir mi música y por fin ya se pudo. Justamente, pues como comentabas, a los 15, 17 años entraste a la Escuela de Arreglo y Composición Musical. Así es. ¿Cómo fue tu experiencia en esta escuela? ¿De qué te sirvió para tu formación? Fue muy divertida, pero fue muy difícil a nivel personal porque la mayoría de los que estaban ahí ya tenían mínimo 18 años y si había un poquito de diferencia y algunos ya tenían hasta 40 años, ya era su tercer carrera, una cosa así y para mí fue difícil como que sentirme parte de, y de hecho la dejé por eso, dejé la carrera como ahí a la mitad, me fui a hacer la prepa y todo eso, pero creo que una de las mayores experiencias o de los recursos más ricos que yo pude obtener de ahí fueron las relaciones, varios amigos, amigas que tengo de ahí, también Fela Domínguez, que es una gran cantante, a partir de ahí ella empezó a darme clases después, entonces fue como, pues mucho aprendizaje. Sí, justamente en tu biografía veíamos que pues te estuvieron instruyendo Fela y Ofelia, ¿qué te brindaron ellas que tú dirías todavía cargo con eso o muy presente? Pues además de la técnica, que fue una técnica que me forjó durante mis primeros años como cantante, creo que como seres humanos ellas son mujeres increíbles que siempre tenían como esperanza quedarme o ánimos cuando yo a lo mejor no veía hacia dónde ir en esta cuestión musical y de las mayores enseñanzas creo que sería eso, como mantenerte siempre humilde y a pesar de ser ellas unas eminencias en la música, como siempre tienen un corazón lindo y que se da por la gente. Y justamente después de esto, a los 18 aproximadamente tienes una banda, eres parte de una banda de jazz, cuéntanos un poquito de este proyecto. Estuvo muy divertido también porque no era el plan que yo entrara a ese proyecto, más bien yo solo iba a hacer algunos coros para ayudarlos a unas maquetas que iban a vender y le gustó al productor mi voz, entonces empecé a cantar con ellos y fue yo creo como de las primeras experiencias que me dejaron pues saber qué se necesitaba para ya cantar en un escenario, cantar con una banda, entonces le agradezco mucho a Mau que fue el productor que me incluyó en esta banda, porque sí, me dio como mis primeras bases ya en la vida real, ya con un público y todo. ¿Y cómo es que tú decides aceptar? ¿No te da como quizá el miedo de saltar, de ya ir de un estudio a horas y como lo mencionas, ya la práctica, estar frente a un escenario fue totalmente diferente? Pues sí fue como mucho miedo, pero no tuve tanto tiempo de pensarlo porque el primer evento de que me ofrecieron entrar a que nos presentábamos eran dos semanas, entonces tuve dos semanas para aprenderme alrededor de 15, 20 canciones y ni lo pensé, fue como, pues a ver, ¿qué pasa? Pues era adolescente también, no tenía tanto miedo como ahora y ya, y entonces se dio, la verdad no lo pensé mucho, ya más bien ya cuando estaba ahí ya me di cuenta del compromiso que había adquirido. Sí, me imagino, y las canciones que se hacían, ¿ustedes las escribían o hacían covers? Eran covers de rock, de pop, pero hechos al bossa, no bailas, entonces estaba muy interesante porque eran canciones conocidas, pero sí con arreglos diferentes. Y después de esto viene tu problema de salud, ¿de qué forma te afecta a ti? Ay, pues creo que me afectó en muchos, de muchas maneras, en unas no de buena manera, pero en otras para bien. Justo cuando yo terminó mi carrera de la universidad, yo dije voy a empezar ya ahora sí con el canto profesional y todo y me descubren que me tenían que operar, entonces la operación llevaba todo un procedimiento antes de, que en total duró tres años el procedimiento. Y fueron mucho, mucho. Fueron muchos meses, por temporadas, no era que los tres años estuve así, pero sí por lo menos un mes, quince días, estaba como que salteado, donde no podía cantar, no podía hablar, con los brackets me costaba mucho incluso respirar, dormir y pues comer, o sea, muchas cosas. Y pues a nivel anímico y todo fue muy fuerte ese tiempo, pero fue ahí donde tuve que encontrar como que una manera diferente de expresarme, de crear, pues sí, no podía cantar, no podía actuar, no podía hacer muchas cosas. Entonces en mi cama, acostada, empecé a escribir y creo que de las mejores maneras que me afectó fue esa, donde pude encontrar una parte diferente de mí y a partir de eso empezar a crear ya mi música o mis cosas como más mías. Es en ese momento en el que empiezas a escribir canciones propias. Un poquito después, justo así como cronológicamente termino mi procedimiento, muere mi abuela y empiezo a componer, pero realmente la composición creo que es el resultado de todo este proceso, pues un poco en silencio que estuve. Entonces la muerte de tu abuelita también ayuda a tu formación como música. Sí, pues realmente creo que como artistas siempre nos vamos nutriendo o uno va a aprender más bien a nutrirse de las cosas que vive y pues lo de mi abuela fue algo muy fuerte que me ayudó como a buscar en la música, pues sanar algo, como desahogarme de alguna manera. ¿Ella te apoyaba en tu carrera? Ay, sí, es bien linda. De hecho tengo un video de las últimas veces que estuve con ella que decía como, ahora la gran cantante Mariana y me ponía a cantarle y así. Sí, siempre me apoyó, siempre en todas mis presentaciones ahí estaba en primera fila, fuera donde fuera. Entonces sí, sí afectó mucho también a mi formación en general. Ok, pues qué bonito que tuviste pues un impulso con ella. Justamente ahorita, ya salió el tema, me estás diciendo tu nombre. Ah, sí, sí. Te presentamos como Garte, tu nombre artístico. ¿Quieres contarnos por qué? Sí, pues creo que algo que me ha ayudado mucho como ser humano ha sido el tener a mi familia cerca. Y parte de elegir el nombre Garte es la combinación de mis dos apellidos, que es García Tenorio, quitándole todo el misterio al personaje. Pero bueno, me gusta mucho, o sea, me gusta mucho como que en cada cosa que hago esté presente mi familia y de diferentes maneras. Entonces esa es una de las maneras en las que siento que ahí están presentes. ¿Tienes alguna canción por ahí escrita que sea referente a tu familia? Todavía no. La primera, la primera fue la de mi abuela. Justo la primera composición como ya así en forma fue sobre mi abuela, sobre cosas que vivimos juntas, cosas que hacíamos juntas, pero de mi familia en general no. ¿No? Ok, bueno. Voy a escribir esa. Ya te doy una idea. No, de que ya no me dejas los créditos. Bueno, un porcentaje. Oye, ¿y cómo defines tu estilo musical? Uy, pues, es que está interesante porque es una mezcla de diferentes géneros y de hecho, sobre todo en la primerita que salió que es irreal, hay una fusión entre reggae, cumbia, no sé, está extraña, pero está como, pues, no sé, no sé cómo lo definiría una. No, pues en general es cumbia, reggaetón, es como esta mezcla, pero pues sí, es una fusión de géneros. Ok, justamente veía tu video y es un video muy interesante porque usaste inteligencia artificial para desarrollar la animación del video. ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurre? No sé, ¿de dónde sale la idea? Pues estuvo muy, muy loco el proceso de crear en sí mismo el videoclip porque primero, primero estaba inspirado en la historia de mi segunda mamá, de cómo conoció a mi papá, bueno, yo les digo que son mis papás, este, y todo iba a ser algo muy sencillo, en eso un amigo nuestro que es director de cine escucha la canción y nos dice, oye, pues por qué no hacemos algo como más alocado, ¿no? Como no tan pequeño, hagamos algo chido, la canción está muy chida y todo, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a dar ideas, a rebotar ideas y como la canción se trata de algo irreal, bueno, así parece irreal, dijimos, ¿por qué no exploramos por esta onda como fuera de lo común, ¿no? Como de lo irreal, de lo real más bien. Y la historia parte de la historia de mis tíos, en la que pues se conocen en un grupo de autoayuda. Entonces empezamos a rebotar ideas y fue, ¿qué pasaría si pinturas famosas van a un grupo de autoayuda y cuentan sus historias de amor fallidas? Y a partir de eso dijimos, pues la mejor manera de realizarlo sería con, pues, o animación o, bueno, empezamos a ver tecnologías. Mi esposo es muy clavado con las tecnologías así, VFX y todo, y es él el que dice, ¿saben qué? Pues podemos hacerlo con inteligencia artificial para darle el estilo de cada pintura a cada personaje y a cada mundo y todo eso. Entonces ya por ahí empezamos a explorar esa idea y suena muy complejo, pero fue divertido, lo prometo. Sí, justamente es lo que te iba a preguntar, ¿cómo fue el proceso para crear tanto, pues, la letra y el videoclip? Porque como tú mencionas, vamos viendo cómo tú vas pasando por las diferentes pinturas, ¿no? Y los estilos, los vestuarios, todo está muy padre, de verdad, fíjalo. Está divertido. Entonces, ¿cómo fue el proceso para ti? ¿Cómo lo viviste? Pues, de la letra fue muy, muy chistoso porque fue en conjunto con Chucho Rivas y él, o sea, entre los dos pusimos como que en la mesa, queremos que trate de esto, pero ya en la sesión de composición fue donde estuvimos rebotando ideas de, a mí me pasó una vez que yo me enamoré de una chava y que, así, ¿no? Entonces, ahí fue donde salió la letra. Hasta de terapia le sirvió. Sí, de hecho, sí sirvió mucho de terapia. Entonces, fue más bien como en conjunto la letra y se fue dando. Y con respecto al videoclip, escogimos las pinturas que más nos gustaban, ¿no? Tanto al director, como a mi esposo, como a mí. Y ya algo que nos gustó hacer fue, ¿qué pasaría si estas pinturas del mismo pintor tomaran como una narrativa? Entonces, por ejemplo, en el primer mundo es René Magritte y combinamos alrededor de cinco pinturas que en sí mismas no tienen nada que ver entre ellas, pero nosotros quisimos hacer una historia a partir de esas pinturas. Entonces, fue más por ahí. Empezamos a ver qué pinturas podrían contar una historia entrelazadas. Y ahí sí se fue dando. Pero sí, échenle un ojito porque tiene muchas referencias de pinturas, entonces está más interesante verlo. Entonces, ahí ustedes les armaron como una historia a las pinturas, ¿no? Sí, así es. Ok, qué interesante. Entonces, ¿te gusta mucho el arte también, además de la música? Sí, pues justo en la carrera de cine vimos muchísimo contexto histórico, ahí fue donde conocí mucho sobre la pintura. Y es bien bonito ver como cada rama del arte se va entrelazando entre ellas mismas y nutre, ¿no? O sea, la poesía nutre al cine, el cine nutre a la pintura, o sea, cómo se van nutriendo entre sí mismas. Y también, pues creo que parte de lo que yo estudié como a nivel de storytelling, pues fue que lo quisimos meter aquí en el video. Ok, pues qué interesante. Y cuéntanos un poquito más de Irreal, es tu primer EP. Cuéntanos un poquito más. ¿Son cuatro canciones? Sí, son cuatro canciones. Igual, estas cuatro canciones en conjunto cuentan la historia de una relación. Entonces, esta primer parte es la parte bonita, cuando se conocen y se enamoran y parece todo muy bonito. Y posteriormente ya van a ir saliendo las diferentes etapas que va viviendo esta relación. Ay, no, nos vas a hacer llorar. Sí, ahí va, sí, un poco. No, la verdad es que eso, o sea, creo que el EP en general cuenta un poco de diferentes etapas de mi vida, pero ya en conjunto se cuenta como esta historia de lo que pasa con una pareja. ¿Es tu experiencia propia con una pareja o...? No, con varias. Ay, no sé, con varias. Eso suena muy raro. No, bueno, a lo largo de tu vida, pues has conocido a varias personas. Sí, exacto. O sea, justamente, justo, justo. Sí, o sea, dos de las canciones van muy, muy, muy enfocadas en un amor como muy de adolescente que tuve, otra va para mi esposo y la otra estuvo más en conjunto con Chucho, también como con experiencias que habíamos tenido ahí parecidas y así. Entonces, sí, más bien es como una suma de diferentes etapas de mi vida. De ambas también, ¿no? De ambas personas. Sí, justo, justo. Ya, ok. Bueno, pues entonces esperaremos tus videos. ¿Tienes ya como una fecha contemplada para los lanzamientos o todavía no? Sí, ya tenemos así el reloj encima de nosotros. Justo en mayo, a finales de mayo, sale la canción, la segunda canción, que se llama Maña. Está curioso el nombre. Y después, a la semana, sale el videoclip. Y ya en julio, sale la tercera, y en finales de agosto, septiembre, sale la cuarta. Muy pegaditos. ¿Todos van a tener la misma temática del video o vas a jugar con esto? No, van a ser diferentes. Ajá. O sea, sí van a tener, van a ir contando como la historia ya cuando los ves todos juntos, pero va a estar hecho con diferentes tecnologías y diferentes retos que ahí andamos experimentando. Ok, va a estar interesante entonces. Entonces, ¿y tienes ya presentaciones en vivo planeadas también para dar a conocer el lanzamiento del EP o todavía no hay nada en puerta? Pues ahorita estamos esperando la confirmación para finales de este mes en Monterrey. Entonces, esperemos que sí, que sí se pueda cerrar eso por ahí. Y si no, la idea es justo ya empezar a movernos. Obviamente nos gustaría, pues, por lo menos ya tener estas primeras cuatro canciones al aire para que la gente pueda conocer un poquito más como de qué trata y ya empezar a movernos por ahí. Pero sí, están ahí planes. Vale, pues estaremos al pendiente. Cuéntanos, pues, ¿qué proyectos vienen además de esto para Garte? ¿Qué tienes en mente? Pues, más canciones. Ya alrededor de junio vamos a comenzar la producción de nuevas canciones porque, pues, creo que igual, o sea, en el arte como en otras profesiones es mucho de constantemente estar desarrollando, ¿no? Un músculo creativo. Entonces, sí, ya vienen, ya tenemos varias canciones ahí como en lista. Entonces, creo que es el enfoque que tenemos ahora, seguir creando, seguir componiendo, seguir produciendo. Entonces, por ahí andaremos contándoles más. Mucha, mucha música. Sí, mucha música. Aquí, pues. Entonces, dinos tus redes sociales, por favor, para que puedan seguirte, buscarte, estar al pendiente de todos tus lanzamientos. Supongo que también ahí les andas subiendo un poco del detrás de cámaras y todo eso. Por favor. Pues en todas las plataformas digitales me pueden encontrar como Garte e igualmente en todas las redes sociales estoy como Garte o Mariana Garte. Ahí pueden encontrarme. Como dices, ahí hay mucho contenido. Estamos contando más el día a día de cómo vamos produciendo esto. También como para compartir con las personas que están empezando en esto. Pues hay cositas del proceso. ¿Les das consejos también a aquellos que quieren empezar en el mundo de la música? Sí, 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 sí. Ahí contamos un poco, pues a raíz de nuestra experiencia, como las cosas que vamos aprendiendo. Y pues si algo le funciona a la gente, pues felices de que puedan ahí aprender un poco con nosotros. Qué bonito que les compartas pues tu experiencia como una motivación, ¿no? Para que ellos también les echen ganas. Pero bueno, Garte, pues un gusto tenerte aquí en El Capitalino. Amigos, ya lo saben, estén al pendiente de sus redes sociales para la próxima música que viene y para vayan a ver el video de Irreal. Así es, muchas gracias. Gracias y hasta la próxima.